Y nuestros siguientes invitados son dos grandes actores de la serie El Recluso. Con ustedes, Isabela Castillo y Nacho Tajan. ¡Hola, Joana! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Gracias! ¡Amigo! ¡Bienvenido, Nacho! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Bienvenidos de Anoches con Platanito! Mira, Villalbando, nada más que invitadasos hoy de lujo, ¿eh? Uy, de entrada un poco rara la mía, pero... Un poco apresurado. Isabela, tú eres cubana, pero no hablas como cubana. Sí, soy cubana. Llegué a los tres años a Miami, entonces ya tengo una mezcla de pacentos de todas partes. Ya no sé ni qué soy. Bueno, pero en Miami todo el mundo es cubano, todo el mundo... No, no me quieras ver molesta. O sea, ¿se te sale lo cubano o qué? Obviamente. ¿Has golpeado a algún hombre? Yo sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hay ni una cachetada, nada. No, una vez la venté una lata. ¿Qué te hizo? Ay, no puedo decir. No, ay, sí. ¿Pero qué? ¿Fue algo muy fuerte o qué? Ay, no. No, estaba molesta. O sea, nada más porque te estabas... No puedo creer que acabo de decir esto en una entrevista. Es que ¿sabes lo que pasa? O sea, como que nos tomamos unos tequilas. Ah, salud, comadre. No, exacto. Oye, evite. Y ando súper honesta, así que... Mira. Salud, con esto lo bajamos. Con esto lo bajamos. Exacto. Es más tequila. Sí, salud, salud. Salud. Me encanta rico. No, no confío. Es más leve. Ay, sí, yo ya no tomo, dice. Ya no viento porque abierto tazas. Consejo. Mentira, mentira, mentira. Ay, estás hermosa. Gracias por estar aquí en Noches con Platanitos. Nacho, bienvenido también al programa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ah, boludo. Sí, boludo. También son agresivos los argentinos. No, yo... Son agresivos. Yo creo que son más agresivos los argentinos que los cubanos. Somos intelectualmente agresivos. Intelectualmente agresivos quiere decir que se enojan y avientan libros. Pero dime, ¿por qué son tan malhumorados los argentinos y tú no? Bueno, en realidad no es que sean malhumorados. Obvio que es malhumorado. ¿Sí? Obviamente, esto es todo un disfraz. Ándale. No, hombre. Esos pares en matrimonio, ¿eh? No, es que ya ahí tuvimos un encontronazo arriba. ¿Cuál fue el pleito? Nada, le dije a producción que le dijera... Te aventó una lata, güey. No, no. ¿Qué fue que te aventó la lata? Le dije a producción que le dijera que le iban a aventar un pastel en la cara. Y él se lo creyó. Fue peor. Fue peor. ¿Puedo decir la verdad? Sí. Y la verdad, y la verdad. ¿Qué te tenía que decir? Me mintió que te tenía que dar un beso, que ese era el gran juego de... ¿Ah, eso es peor que el pastel? Re contra rete horrible. Platanito, ¿tú querías un beso? Es tu culpa esto, ¿te das cuenta? Échale violincito para besos. No te hace nada. Se te va a hacer... ¡Uh! De reconciliación. Pero espérame. Déjame que voy a... Toma valor, toma valor. Sí. Falta más valor. Nadie me había tratado peor que un pastelazo. Platanito. Aquí, Dios. Chiquito. Yo toda la vida quise hacer esto. Gracias. Se movió, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió. Perdón, perdón, Platanito. La verdad es que yo... Sí me lo dio, sí me lo dio. Tú siempre quisiste el beso. Ah, no te hagas. A ver, Platanito, antes de besar payasos, ¿qué hacías? Pues a eso me dedico desde que tengo su razón. A besar payasos. No, yo le he estrellado muchos coches a mi papá. Según él, dice que siempre bajan marcianos y me hacen chocarlos, porque yo como nunca tengo la culpa, según yo... Ah, ya sé cuáles son los marcianos. Hombre, ayer me puse una marciana. Qué buenas experiencias, ¿eh? Oye, ahora platíqueme, están en el recluso. Sí, en el recluso. Cuéntanos un poquito de esta serie, el recluso. Pues es una serie bilingüe que hay muchos, muchos latinos en este país que, pues, por ejemplo, en mi caso yo me crié en los Estados Unidos de los tres añitos, entonces el inglés es mi primera lengua. Entonces es una serie que, pues, sí puedo unir familias donde, pues, de repente gente de mi edad que no habla tanto inglés, español, también puede participar viendo la serie porque hablan en inglés también. Como es la historia, ¿no? También muy buena. La historia está muy fuerte, toca temas que pasan hoy en día. Y, pues, no se la pueden perder, no se la pueden perder. No se la pueden perder. Ha sido un agasajo tenerlos aquí anoche con platanitos. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!